Carolina, ¿cuál fue tu drama más épico de tu infancia? Tu primer drama. Vámonos a la infancia. Ay, chica, mi drama era mi pelo, porque yo era, como lo que decían en nuestro país, pelo malo. Y para mí tener enfrente a mis primas pelo liso, era una confesión con Dios todas las mañanas. ¿Por qué mi prima Claudia Carolina tiene el pelo liso y yo no? ¿Por qué cuando yo voy a la playa tengo que llevar acondicionador y ella no? Cuando me invitaban a la playa, me valían madre las nalgas. Yo siempre fui flaquita, tanto que me fastidiaban mi familia para decirme, esta niña no come. Pero era muy cómico cuando decían, vámonos para la playa. Y yo empezaba a pensar, ok, cuando me meto a la playa, como ya me hicieron el derri, voy a ir corriendo en el bolso, me echo el baño de crema, me pongo el pañuelo, o sea, mi drama era el pelo.